¿Qué es la evaluación sanitaria? Las decisiones de desescalar las medidas, como por ejemplo el alto porcentaje de vacunación, el 99% ya de la variante es Omicron, que es mucho menos compleja que Delta, y sobre todo también el 60% de ecuatorianos ya se ha contagiado. Creemos que esos son los escudos que nos van a permitir seguir a la baja, el informe de ayer fue claro, yo entiendo que ustedes lo pudieron replicar acá, hicimos un pequeño video del informe sanitario de ayer, siguen las noticias buenas, sigue esto con una caída bastante importante en número de contactos, ya estamos en 9 mil, la primera semana tuvimos 17 mil y la segunda 53 mil. Imagínense cómo viene cayendo esto en atenciones, ni el 2.7% lo que teníamos cuando tuvimos 58 mil atenciones en temas sanitarios, la capacidad hospitalaria cada vez a la baja, ni siquiera llega al 28% la hospitalización y el tema de UCI al 50%. Entonces vamos yendo en el camino correcto, el país tiene que reactivarse, eres del escenario que tenemos que caminar, el presidente nos ha pedido eso, la reactivación, si somos un país que tuvo una buena siembra en vacunación hay que tener ya la buena cosecha, pero eso no quiere decir tampoco que justifiquemos barbaridades que hemos visto especialmente en la playa del Ecuador, la gente tiene que ser corresponsable, entender de que todos debemos aportar, pero bueno, no abusemos y ojalá Dios quiera el 30 podamos ya decidir algo el tema de mascarilla en espacio abierto. Justamente eso iba a decir, o sea, se puede ir cristalizando eso, el 30 de marzo retire mascarillas y mayo... Nosotros tenemos que medir el tema sanitario y hay un rexito importante, que bajemos al 5 o menos de la positividad, estamos en el 9, este momento, estamos cerquita, ojalá lo de carnaval no nos complique un poco, pero bueno, vamos por buen camino. ¡Gracias!